Ya saben ustedes que esta es la cuarta edición del certamen de premios al emprendimiento. El año pasado también se entregaron, estuvimos aquí, algunos de ustedes también probablemente asistieron. Siempre se dice que estos premios, desde que se están entregando por la experiencia, están, en cierta manera, cambiando la vida a los que los reciben y les están aportando mucho. Un año después de que el ganador de la pasada edición recibiera el premio, hemos querido que en esta jornada de hoy nos cuente cómo le ha ido, qué balance hace de ese año después de haber ganado el año pasado el tercer certamen al emprendimiento, a los premios al emprendimiento. Así que yo pediría por favor a Adrián Domínguez que subiera aquí y que nos contara cómo ha sido este año después de ser el ganador de la anterior edición. Un aplauso para él, Adrián. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Adrián Domínguez y soy el administrador de Publipren, empresa ganadora del tercer certamen de premios al emprendimiento que se otorga al Ayuntamiento de Fuenlabrada a través del CIFE. Y estoy aquí para poder contaros mi experiencia y trayectoria de cómo un chico de 19 años decide emprender y poner en marcha una empresa. Todo empezó en el año 2015 cuando mi hermana y yo estábamos trabajando en una empresa de publicidad de impresión, la cual entró en el concurso acreedores en octubre de ese mismo año. En ese momento se plantea un problema familiar que tratamos de darlo la vuelta y convertirlo en una oportunidad de negocio. Mi hermana y yo contábamos con las experiencias y los conocimientos de la anterior empresa. Gestión, proveedores y lo más importante, una cartera de clientes cada uno. Nuestros clientes tenían problemas por el cierre de la otra empresa y estaban necesitados de servicio. Ya no era solo la preocupación por nuestra situación laboral, sino por la de nuestros clientes. Es entonces cuando nos planteamos, ¿por qué no? ¿Por qué en vez de en lugar de lamentarnos nos hacemos cargo de esta oportunidad de negocio? Nos pusimos en marcha y comenzamos a recabar información, a buscar local, a contratar con los clientes y lo más importante, a ilusionarnos. Cada día que pasaba lo veíamos más claro, cada dificultad lo afrontamos como un reto. Se convirtió en algo emocionante para nosotros. De las dificultades más importantes que vimos en el camino, la primera es la necesidad de financiación para adquirir la maquinaria, el local, el personal. Se solucionó con la ayuda de mis padres y la continua financiación de las entidades bancarias a las cuales presentamos nuestros proyectos y apostaron por nosotros. La liquidez era un problema. Nuestros clientes pagaban a largos plazos, mientras nosotros, al ser una empresa de nueva creación, teníamos que pagar prácticamente al contado. Esto se fue solucionando poco a poco, cuadrando nuestros pagos con los ingresos. Pero era tan grande la ilusión que teníamos que no dejábamos que las trabas que nos encontrábamos en el camino bajaran el ánimo para obtener nuestra meta. Es ya el 4 de noviembre del 2015 cuando inauguramos nuestro negocio, Publipren, una empresa dedicada a la impresión digital en gran formato y publicidad exterior. Comenzamos una nave en la calle Cuba, una zona residencial de tan solo 60 metros cuadrados, donde teníamos una mesa de trabajo y una sola máquina de impresión. Según iba pasando el tiempo, éramos conscientes de que la nave se nos estaba quedando pequeña. Necesitamos más maquinaria y más stock de mercancías. Es por eso que en abril del año 2017 inauguramos nuestra ubicación actual. Dos naves en el polígono de la estación de Fuenlabrada, en la calle Verés, que la suma de ambas naves ascienden a 500 metros cuadrados. Una inversión elevada que era necesaria y rentable. Invertimos en dos máquinas de corte automático y en otra máquina de impresión de gran formato como la que teníamos al principio. Según íbamos creciendo, estábamos sumando maquinaria, personal y colaboraciones con otras empresas. Es ya en mayo cuando teníamos seis máquinas para producir. Es el momento en el que vimos la publicidad del tercer certamen al emprendimiento que convoca cada año el ayuntamiento de esta ciudad. Y decidimos presentarnos. Ni mucho menos pensábamos dónde íbamos a llegar. El 29 de mayo fuimos galardonados con el primer puesto, con una cuantía económica de 10.000 euros, por parte del ayuntamiento de Fuenlabrada y el CIFE. Este premio ha significado muchísimo para nosotros. Un cambio importante en nuestra actividad, no solo por la cuantía económica, sino por el prestigio que nos ha dado durante este año, que nos ha abierto muchas puertas. Es el momento de aprovechar este prestigio y, sobre todo, la cuantía económica para invertir en una de las mejores maquinarias de la impresión, una máquina industrial valorada en HP, valorada en 140.000 euros. A día de hoy, hemos crecido en plantilla. Actualmente somos seis los trabajadores, siete máquinas y un valor de maquinaria actual cerca de los 300.000 euros. Gracias al reconocimiento del ayuntamiento, nos ha permitido expandir nuestro negocio y acceder a nuevos clientes. Al igual que la inversión ha ido creciendo, los clientes también. Contamos con clientes de reteria y merchandising, de puntos de venta. Somos proveedores oficiales del Oro en Berlín, de Bricot de Pot y Bauhaus. Imprimimos los principales kioscos del centro de Madrid y de Galicia. Eventos por toda España, decoración de locales, metro de Madrid y mobiliario urbano. Todo esto que os he contado no sería posible sin las personas que forman el equipo de Publipren. Y aprovecho la ocasión para agradecer su trabajo y su colaboración. Dar las gracias también a mis padres, a mi hermana Susana y también a mi novia Laura y amigo Kevin que están por ahí. También quiero agradecer por este año al Ayuntamiento de Fuenlabrada y al CIFE, en especial a María José y a Carmen, que fueron las primeras en visitarnos y por toda la ayuda durante este año. Y como no, a Madalena, Javier y a Paco por su preocupación del emprendimiento, de la ciudad y por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena porque vemos que el año le ha cundido a la empresa de Adrián Domínguez. No es que tengan máquinas, es que son, si me lo permiten, unas máquinas. Porque vamos, han creado empleo y han desarrollado el negocio de qué manera.